A través de las redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer la detención del presidente municipal de Acatlán de Osorio. Cabe mencionar que en el boletín informativo no se detalló el motivo de la captura. El alcalde de Acatlán de Osorio, identificado como Arturo Cajica Gómez, fue detenido tras la emboscada, en donde fueron asesinados el jefe de seguridad pública del municipio, Héctor García Álvarez, y su esposa. Además, en el ataque resultaron lesionados sus hijas, dos niñas menores de edad y un sobrino. Fue a través de las redes sociales que la Fiscalía refirió que posteriormente se ampliaría la información de la detención. Sin embargo, no se han dado más detalles.